¡Ah no! ¿Qué es más que tenemos aquí? ¡A huevo! ¡A huevo! ¿Qué pinche me hizo tan balanceo? ¡No mames! ¡Ah no mames! ¡Piche después! Ya sé. Ya me estoy arrepintiendo. Pero bueno. Pero bueno. ¡Uh! Como se pudieron haber dado cuenta estamos de fiesta en el Club del Sol el día de hoy. Un año. Un año. O sea creo que pasó tan rápido que de hecho hasta hace como dos semanas me dijiste güey pues hay que grabar el de aniversario y yo de que. Ajá. ¿Qué? Ya tan rápido. Ya pasó un año de que empezamos este proyecto. Güey. Sí o sea y luego me sorprende más porque aparte o sea ¿qué te gusta que en realidad? No lo puedo prender. No quiero prender y no quiere. Bueno. Hemos fallado. El espíritu festivo aquí no quiere funcionar. Ajá. Prácticamente hace como que este o sea pues más de año y medio que ya teníamos la idea y así y ya pasó de que todo este tiempo bien rápido entonces. Sí y sí de hecho el canal fue creado el catorce de diciembre del año pasado. Pero cuando se esté subiendo este video va a ser el veintidós de diciembre que casualmente es mi cumpleaños también entonces ahí me mandan sus felicitaciones pero sí el 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 primer video que subimos a este canal fue el veintidós de diciembre del año pasado. Güey que rápido. O sea y luego está cabrón porque aparte o sea no esperábamos que que todo esto pasara rápido y que aparte creciera como crecía el canal. Ajá. Digo no no es como que ya somos la cotorrisa dos punto cero acá no somos leyendas legendarias y así. Somos mejor. Pero la neta agradecemos un chingo todo el apoyo porque la verdad no esperábamos nada de o sea esperábamos mucho más de que hate o cosas así. Digo yo iba aún así seguir con todo esto yo sé que tú no tenías muchas esperanzas. Sí yo la verdad sí siendo honesto yo te dije ay no sé güey siento que los videos los va a ver dos personas así. A lo mejor y tenemos cincuenta suscriptores cuando terminamos el año y pues llevamos casi para setecientos. Verga que rápido. Y luego aparte eh me sorprende porque creo que ha tenido mucha participación la gente. Ajá. Y eso nos ha gustado mucho. Sí la verdad muchas gracias. O sea siempre decimos de que como por digamos este código que hay en YouTube de ah comente lo que sea en los comentarios de qué les pareció esto y la gente pues como que ha tenido mucha respuesta en este entonces en general agradecemos mucho y pues como por decir así como aniversario a ante todo esto del canal y así. Ajá. Vamos a hacer una dinámica digo no 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 es la gran cosa ya hemos hecho antes. Ajá. Pero vamos a hablar de lo que son prácticamente nuestras canciones favoritas. Las cuales en realidad creo que va a ser más un tema de nuestras propias canciones. Sí. Más que un como un top de las mejores canciones de mi canciones. Sí. Aquí vale madre lo que la gente vaya a decir de que ay culpable o no. Sí aquí sí es completamente nuestras experiencias con las canciones que tanto nos relacionamos y sí aquí sí no tiene nada que ver más que nosotros y lo que nosotros querramos. Así es entonces bueno. Y antes de empezar creo que ya se pudieron dar cuenta que tenemos. Ah sí es verdad. Tenemos un nuevo pedacito de set que creo que les va a gustar mucho también. Sí de hecho o sea prácticamente la idea es pues vaya a tener como la continuidad. La cronología. Ajá de que Luis Miguel chiquito, Luis Miguel joven y Luis Miguel actual el cual pues Articante es el que o sea se puede decir que es de las últimas fotos pues. De la última gira. Ajá porque es del 2019 esta foto no sé de qué concepto habrá sido pero igual es del 2019 y pues prácticamente como la principal una de nuestras fotos favoritas que ha de ser como de qué te gusta el romance tú. Noventa y cuatro más o menos. No. Menos. No es el doventa y siete. Siete. Noventa y ocho por ahí. Pero sí sí. Porque tiene o sea tiene ya papadita ahí leve pero. Pero sí aquí podemos ver un poquito el 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 podcast igual que el set va evolucionando un poquito cada vez más así que. Todavía encuentro papelitos aquí. Uy batallé para ver esa cosa. Pero bueno. A ver así ya tenemos ahora sí un un set muchísimo más definido y todo. Ajá. Ya no tenemos cosas de cómics pero pues igual eh ahora sí hay que empezar con este top. Sí en este caso vamos a hacer un 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 top ten porque sí hemos hecho top siete y top cinco así en este caso sí vamos a aventarnos nuestras diez canciones favoritas de 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 Bruno y de Pedro así no no las favoritas de Netflix no las favoritas de Watchmoyo esas que hacen listas las favoritas del Club del Sol. Que de hecho será tu paréntesis ya has visto el top de ese de Watchmoyo. Está bien un está bien equis así. Está bien no es que es para la gente que vio la serie. Ajá sí. Creo que el número uno está en condicional o algo así. O cuando calienta el sol más bien que joder es que es cuando calienta el sol. Hay que alguien puso ahí en los comentarios. Hay que reaccionar eso. Hay que reaccionar. Yo sí jaló así. Sí la neta sí es muy buena idea. La neta es como de esas cosas digo yo la última si lo vi fue cuando salió la serie porque fue cuando lo hicieron y sí está como mmmm y si ya desde entonces ya decía güey está bien mmmm ese top. Sí está hecho muy genéricamente pero sí en este caso tampoco nos vamos a extender mucho con cada canción porque si no va a durar demasiado el el episodio pero sí está interesante contar también de que por qué pusimos esta canción en cierto lugar y qué experiencias nos hizo ponerlo en esos lugares entonces sí va a estar muy interesante yo sí tenía mucho tiempo ya queriendo hacer este este top. Fue un poquito complicado la verdad las últimas canciones no sé cómo se te hizo a ti. A mí se me hizo bien fácil. Neta. O sea juraría que no me tomó ni una hora ser el top. Ok. No de hecho ni media hora. Es que yo los vengo masticando desde hace meses ya el top. Sabes que yo desde anoche. No mames. Es que o sea ya teníamos meses diciendo el no sé el video del aniversario tiene que ser el top de nuestras acciones favoritas. Ok. Pero no era como que dijéramos pues eh o no sé en mi caso no era como wow qué difícil cuál será. Cual que está bien. Ok. No para mí está. Está está obvio. Ajá entonces no sé si quieras empezar tú con con la primera canción. Quieres decir las eh menciones sonoríficas al final u ahorita antes de empezar. Antes de la canción final. Ok. Yo diría porque ok yo sí tengo un gran conflicto ahí porque eran canciones que quería meter y no. Ok. Bueno para comenzar yo mi número diez esta es una canción que yo recuerdo mucho a mi papá la ponía yo cuando cuando estaba chiquito y le tengo mucho cariño aunque no diría que es de las que más repito pero sí le tengo este cariño de cuando era niño es o tú o ninguna. O tú o ninguna. O tú o ninguna. Es una canción que también la mencionamos mucho en el top de las canciones más románticas. Sí siento yo es una canción muy bonita obviamente muy especial porque sí tiene este sensación que me da de que me transmite cuando recién estaba empezando a escuchar a Luis Miguel cuando yo estaba más chiquito y si si le preguntas a mi papá también tiene mucha influencia ahí porque él sí la repetía mucho se la dedicaba mucho a mi mamá y si estaba pensando en ponerla o no pero ya después de que me puse a pensar y dije no este sí tiene un poquito más de de valor sentimental porque fue con con las canciones de las que yo fui creciendo y me fui haciendo fan. Verga en mi caso esa canción sabes que sí estuvo a punto de meter a punto pero y de hecho o sea hablando de ahorita que estamos con las primeras menciones de de nuestros tops siento que lo que son las canciones más románticas y así son de mis favoritas pero que eran justo fuera del top. Ok. Si acaso hay un par que medio ahí se acercan acá pero no sé o tú ninguna de hecho probablemente pues creo que estaba en mi top de las canciones más románticas precisamente de cuando hicimos aquel video que espero que no sé el Pedro del futuro se acuerde ponerlo en la descripción. En la descripción. Pero está bien chingón esa canción sobre todo creo que lo que más me gusta de esa canción por lejos así son por sobre todas las cosas y creo que no solo de esa canción o las canciones románticas sino de todas las canciones de Luis Miguel son los arreglos de violines. Sí. Es de las cosas más como mágicas. Ándale sí. Pero pues no sé. Sí y te voy a decir creo que nos vamos a dar cuenta entre también con este top ya que tipo a pesar de que los dos somos muy fan de Luis Miguel tenemos gustos bastante diferentes creo que yo nos vamos a con eso que dijiste de las canciones románticas sí creo que nos vamos a dar cuenta de bastantes diferencias aquí. Así es de hecho. O justo que está diciendo eso. Mi número diez de mis acciones favoritas de Luis Miguel soy un perdedor. Ok. Uf. Uf. Sí pensé en ponerla también. Mira. Spoilers. A mí. O sea es que esa canción lo que me encanta es que esa canción es de un hombre busco de una mujer. Ajá. Del álbum ese y creo que esa canción que más hace ruido de todo el disco en mi en mi opinión. Ajá. De que en el sentido de que es una canción que mientras todo el disco suena como entre triste o muy romántico pero suena como muy como bonito, juvenil, mágico. Muy juvenil. Ajá. Esta canción suena muy adulta en realidad suena muy wey. Atemporal. Deja como atemporal pero es como es como un himno como de la decepción. Ajá. Y es como es ajá es como de las primeras canciones de Luis Miguel como en este plan adulto de wey la vida es una mierda. Ajá. O sea y soy un perdedor y me siento el con la peor suerte de haber estado contigo o sea es como la canción es muy como directa en ese sentido y lo que me encanta y más porque aparte de los arreglos de la canción en cuanto a las trompetas eh como el fon que suena. Ajá. En la canción siento que le da un ambiente todavía muy como como hasta mi rey. Ok. Y es como y siento que es de las primeras como es siento que hasta se puede decir que es una canción proto mi rey. Ok. O sea. Fue como los los inicios de Luis Miguel en ese estilo. Sí. Sí y y creo que es de las cosas que más me gusta la canción pero o sea ya es algo muy especial para mí porque pues mucha gente puede decir ah la incondicional pero al menos para mí yo lo veo de esa forma que es como es quizás la canción como con la que más rompe esa sensación como de de juventud y se va algo mucho más adulto y más serio. Sí lo hablábamos también en episodios pasados que esta canción fácilmente lo puedes poner en casi cualquier época de Luis Miguel y vas a vas a decir así le queda. Así es. Pero sí esa canción a mí me mama también pero siendo honestos la empecé a escuchar recientemente o sea tengo pocos años de que lo escucho y no no le agarraba ese cariño tan fuerte como tengo con otras canciones pero sí es un rolón la neta. Ajá. Ahora sigue la canción número nueve. Mi canción número nueve esta canción como esta canción si no tiene un valor sentimental digamos esta simplemente como que siento yo que destaca entre las canciones de de Luis Miguel te necesito. Te necesito. Te necesito decir la la canción esta recuerdo que cuando recién la empecé a escuchar era como de que qué pega con esta rola o sea esta canción no se siente de Luis Miguel pero conforme lo fui escuchando fue como que captura muy bien una época captura muy bien una esencia de 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 ese tipo de canciones y mucha gente le le pone como de meme de que ah sabes rapear sí y se pone a cantar el el coro de de te necesito de Luis Miguel y siento yo que con eso le agarré mucho como que cariño además de que sí los memes están buenos es una canción que me pone de buenas también entonces es una canción romántica también aunque no no podría decir que es de las más románticas también. A mí de hecho no no puedo decir que no me gusta me gusta la canción en realidad pero a mí me pone triste. Te me pone triste. Es que me 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 parece una canción o sea la canción es como tan sentimental. Ok. Que me da genera tristeza es como. Ok. Es como que como que al menos a mí me. Y de ese niño porque esa canción es de las primeras que conocí de Luis Miguel no sé por ahí del pues igual de dos años tres cuando salió cuando yo estaba que te buscan el kinder. O sea era de que yo la escuchaba y está bonita pero era como se me hacía muy o sea me me genera una como tristeza. La melodía. Pues sí bueno la melodía es que la letra está bonita en realidad no no es una letra triste pero como que la igual el decir que te necesita alguien genera esta esta como como se puede decir como lazo más fuerte como de como de por favor no te vayas. Ok. Como que yo siempre ese niño lo relacionaba inconscientemente así entonces me da tristeza no sé. Sí ahí sí como que lo la percepción que tenemos de la canción es diferente para mí simplemente es una canción que le está diciendo a alguien no güey eres muy importante para mí o sea. Porque por ejemplo y ya estoy ya saltándome al puesto número nueve en mi caso. Ok. Hay mucha gente que esa canción le pone triste pero a mí me pone súper de buenas. ¿Cuál? Sol, arena y mar. Ok. Sí lo entiendo. Sí. O sea y esto es en mi caso ya que digo eh somos de Hermosillo pero yo crecí en Mazatlán el cual pues es un puerto y cuando he estado allá cuando estaba en la playa y así. Oh sí. Aunque es una canción que en realidad habla de un desamor en el cual está uno tan triste que pues nada más ocupa de Sol, arena y mar. Despejarse. Ajá para despejarse. En realidad como que el cómo suena la canción el ritmo porque es una canción súper funk. Ajá. Y igual es como o sea como hablando igual de lo que dije ahorita de soy un perdedor se siente tan mi rey esa canción. Ajá. O sea es imposible pensar en caminar con esa canción y no traer un un así que un saco y algo así de que elegante. Ajá. O si nunca han hecho esto de ir a la playa poner sus audífonos y escuchar esa rola o sea es 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 otra experiencia completamente diferente. No es otro pedo. Es otro pedo. Es escuchar Luis Miguel en la playa en general es otro pedo. O sea. Digo no vayas a poner ayer en la playa porque vas a morirte. Pues sí. O sea o tampoco vas a poner no sé culpable o no. Ya no mames. O sea pues no pero por ejemplo ya poner de que eh alguna que otra de palabra de honor no sé el la chica del bikini azul. Isabel así. Isabel o no sé ahora te puedes marchar incluso que ni siquiera es tan playera pero igual se siente. Sí. O sea son hay muchas canciones de Luis Miguel que quedan muy bien con la playa y pues ya es un tema de un mood que uno que apenas lo lleva en el momento. Ok. Es como güey está bien chingón. Y también. En ese sentido. Tiene que ver mucho con esto que ya hablamos y a lo mejor le hacemos un episodio de todo este feeling y todo este cariño que Luis Miguel le tiene al mar y a la playa. Entonces sí. Hay muchas canciones que se ven reflejada muy bien ese cariño que le tiene y esa es una de esas pero sí ese tiene un poquito del del aire más de mi rey como dices. Así y y me gusta mucho y mucha gente que el como que la tristeza como que la pajo de pues es una canción de desamor y mamás así pero al menos para mí es una canción que me que me eleva me empodera no sé por qué o sea está está muy raro pero pues no sé. Y ahí sigue tu número ocho. Mi número ocho. Ajá. Sí otra canción que fue que ya lo vieron en el en el top de canciones románticas esta sí la tengo hasta arriba de las más románticas igual soy yo creo que también esa sí te gusta no sé si la hayas puesto también en tu. Ahorita voy a mencionar algo. Ok. Ahorita voy a mencionar algo. Soy yo también es de esas canciones con las que yo crecí. Casi hasta el final pero sí. Ok sí soy yo que esas canciones de las que yo crecí y es de las que siento que es como más este sensación de de amor y cariño tan fuerte que tiene esta canción entonces siento yo que es de las más románticas y las que si llegas a a a de cómo se dice dedicar soy yo es que ya estás bien estás bien clavado tú. Sí estás muerto de amor. Estás muerto de amor pero sí pero por ese mismo por ese mismo de que está muy digamos que la melodía no es tan movida o no es así de que tenga tantos pues digamos cambios de 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 mood no la puedo poner arriba o más arriba porque no la repito tanto cuando la llego a escuchar si es de que le pongo atención para escucharla porque si se lo merece pero no es una canción que yo repita a cada rato pero si es de mis favoritas sin pedos. Ok yo ahorita voy a mencionar algo porque pues ya sabrás. Ok ok ok. En mi caso la número ocho por más eh cliché que sea cuando calienta el sol. Neta. Cuando calienta. Es que mira esa canción. Ok. Tiene muchas cosas que me gustan. No me la esperaba eso. Neta. Es que me gusta o sea tal vez es como de las más cliché pero es que de verdad yo siento que. Eh para empezar es como el de Luis Miguel. O sea es es como. Palabras fuertes. Ajá. Es la canción que por ejemplo en el caso de Michael Jackson es su canción. Es con la canción con la que todo el mundo ubica. Ajá. Digo también está de que un chingo no sé. Smooth criminal thriller eh. Beat it. Ajá. No sé. Hay varias ahí. Bad. Digo. Bad. Eh Luis Miguel también tiene varias de que ahora te puedes manchar. Culpa o no. Te necesito. Eh son varias igual. Ajá. La bikina. La bikina. Eh o sea son varias pero en ese caso aparte de serlo tan icónica que es para Luis Miguel y así a mí me encanta igual es que es lo mismo es que es una canción muy bailable el como como el estilo funk que tiene la canción. Ya sé que he hablado mucho del funk gente perdón o sea no no estoy no estoy hablando por hablar o sea generalmente es lo que pienso. La canción tiene como que mucho como una base muy funk pero lo que me encanta de la canción es como la juventud que juventud perdón que siempre ha representado y como no sé es que. Es algo que es difícil también traducir a palabras la canción se siente muy muy juvenil y y a pesar de que es una canción que tiene más de 30 años. Lo que te iba a decir nada que ver con la canción original esa porque la por si no saben le cuando calienta el sol es un cover de una canción muy vieja. De ¿cómo se llaman los panchos o qué? No sé no me acuerdo. Digo estoy estoy inventando el nombre solamente pero eh espero poner el nombre aquí bien pero o sea esa canción es súper viejísima y todo pero la versión de Luis Miguel Sí es es para mí o sea igual es de esas canciones que no importa el momento salga caminar salga correr salga manejando esté donde esté o la escuche me pone de bueno. Sí la neta sí es innegable que es de las más icónicas y no es que la más icónica pero a mí la neta me la arruinó un poquito la serie. A mí no. A mí la neta sí el el tanto en tanta repetición sí fue como de que ya ya entendí o sea fue mucho como este de que Ah eres fan de Luis Miguel. Ah sí me gusta mucho cuando calienta el sol. Ah ok ya viste la serie entonces sí. Es un es un rolón obviamente todas las canciones de aquí son rolones. Sí tonto. O sea genial. Son pinches rolones. Ajá este episodio son es de las canciones God. Ajá. Aquí ninguna canción no ha visto un ZZZ. Ajá pero sí en a mí personalmente sí me afectó la serie pero sí a huevo que me encanta esa canción también. Te vas a enojar ahorita conmigo cuando hable una canción que me arruinó la serie. No más. Se van a enojar ustedes también así que. Y creo que está en mi top y arriba. Sí. 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 Ok. Pero bueno eh no sé y luego aparte hablando de repitiendo lo de cuando calienta el sol siempre me va a encantar cómo termina y cómo suenan las trompetas. Sí creo que es es algo que nunca se me va a quitar el gusto de cómo suena lo chillón que suenan las trompetas porque aparte al menos en la mezcla original suena muy ochentero suena muy muy todo en general suena muy de la época pero o sea envejeció muy bien. Sí ese rol no la podía escuchar ahorita y tú dices ah la pudieron haber sacado cuando sea. Cuando sea güey me acuerdo cuando estaba en la serie porque ahorita ya no la ponen tanto definitivamente no la ponen tanto. No así. Pero cuando estaba en la serie eh me acuerdo mucho que el incluso la iban a poner en antros digo yo no soy de ir a antros pero. Es lo que es lo que te iba a decir cuando calienta el sol es de las canciones que son aceptables en fiestas. Sí. Y y me tocó de que ver que así de que gente que iba no sé en las historias de amigos así de que. Cuando calienta el sol cuando. Y de que la verga que pedo y yo de que no sé. Eso es. Era muy dicho cante la verdad. Que podría ser otro tema que qué canciones son más socialmente aceptables de Luis Miguel porque sí me ha tocado que tengo un amigo saludos a Durban que sí él sabe que me encanta que nos encanta Luis Miguel pero sí a veces que hemos estado en fiestas con él y por querer hacerme sentir bien pone a Luis Miguel y con unas rolas como que el mood sí se va para abajo. ¿Cuál puso la otra vez? Puso puso ahora te puedes marchar cuando calienta el sol y me puso otra y no me acuerdo con la tercera fue de que ya valió madres. Es que también o sea ¿qué hora era como las once y media doce no? No era como la una más o menos según yo. Pero y sigue siendo temprano como para ponerla. Sí pues sí. Es igual también aunque suena culero Luis Miguel ya en este punto a veces pareciera que es también o sea son para las rolas para cuando la gente ya se va. Sí. O sea sí depende mucho digo cuando sale la serie pues era diferente pero ahorita ya. O si ves a una fiesta y la ponen así y alguien se emociona ya tienes un amigo. Sí. Así es. Pero pues bueno. Ahora sí ya entramos al 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 top de Dross mi número mi número siete. Esta canción creo que no sé creo que también te gusta mucho pero no sé si lo tengas en tu top. Amarte es un placer. No. ¿No lo tienes en tu top? No. Ok. Pero sí es es una canción que para empezar en general el álbum es de los mejores y lo pongo ahí entre mis favoritos pero en sí la canción Amarte es un placer es igual de esas creo que de las más románticas y esta a comparación de Soy Yo Amarte es un placer si la puedo repetir si la puedo repetir muchas veces más y también tiene este este feeling de de una canción romántica pero elegante al mismo tiempo lo que no tiene canciones como Dame que ya lo que ya lo mencionamos y tiene estas connotaciones sexuales obviamente que tienen las canciones de Luis Miguel pero creo que en este caso lo hace un poquito más digamos que de una manera más fina podría ser. Mira pendejo. Sí. No pero sí te entiendo o sea en realidad Amarte es un placer o sea al menos para mí no yo no la pondría de que en mis favoritas porque definitivamente hay otras de de las más románticas de Luis Miguel que me gustan más. Ahorita van a ver una pero creo que es una de las más completas. Más completas. O sea y más complejas en tanto en letra como en la forma en la que está hecha porque en realidad no es una canción tan o sea es o sea ya que escuchas la melodía tampoco es la gran cosa. Ajá. Pero ya una vez que ves cómo cómo va de una melodía a otra o también el cómo va de un tipo de verso en el que se va como algo más romántico y tierno. Ajá. Algo de la nada más como sexualón pero sutil. Sí. Elegante. Creo que es algo que no cualquier artista puede hacer. Sí. Y de esa forma. Ajá es lo que quiero decir sí es un es un balance muy bueno entre este romanticismo puro y el pues el el la connotación sexual que llega a tener las canciones de Luis Miguel pero lo hace de una manera en que tú dices ah sigue estando muy bonito. Y que aparte de eso mucho muchas veces depende de la interpretación. Ándale sí. En vivo esa canción. No no mames. No mames. Pero sí esta canción igual. ¿Cuántas canciones llevo? Dos de Amarte es un placer y creo que a partir de aquí en adelante van a ver que otro álbum toma completamente la la mi top pero sí. ¿Cuál es tu número siete? Eh mi caso número siete es Isabel. Ok. Ok. Sí sí me lo esperaba pero pensé que pensé que iba a estar más arriba. No. Eh por eso te va a sorprender pero en mi caso es el más que nadie Isabel esa canción es mi favorita cuando voy a patinar. Ok. Es mi favorita cuando voy a patinar a donde sea es cuando cuando me siento bien y pongo esa canción quiero correr me 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 da mucha energía o sea en general es que la canción se escucha muy o sea digo se escucha muy ochentera desde el ta 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 o sea ya con esa como de hecho ni siquiera logro identificar qué tipo de de efecto de sonido es porque por lo general. No es un órgano. Es que mira es un tecla o sea obviamente eso es tocado con un teclado y así. Ajá. Pero por lo general eh pues tienen sus nombres de que no sé strange o brass o ma o. Strange. O sea bueno tú me entiendes. Sí. O sea eh de que cuerdas o metales o cosas así pero ya me he dado cuenta que es una mezcla entre varias cosas. Ok. Entre órgano eh metales eh varias cosas son varias cosas entonces la canción ya de por sí por ese detalle nada más ya agarra un color de sonido muy raro y luego el el bajo que tiene es como muy va como muy ching entonces tiene tiene como que todas las características de una canción cliché de los ochentas pero suena excelente y luego la canción es muy como o sea a mí me da ternura y eso me encanta porque es muy. Es una canción tierna. Es como es una canción de de o sea literal lo dice la letra Isabel y quiéreme. Nada más es todo lo que dice la canción o sea y va como por no sé sutiles descripciones de cómo es la morra y así pero me me encanta no sé suena muy es algo creo que es da mucha como alegría al menos para mí me alegra bastante. Sí tiene este feeling ya de que Luis Miguel sigue siendo joven pero ya no está niño pues también. Sí esa es esa canción a mí me cuando la pongo en el carro sí es como de que a la vega le voy a acelerar así porque si me pone de buenas también. Güey o sea si cuando la canta en vivo todavía suena muy bien. Es cierto. O sea y es de las canciones que creo yo. Es cierto. Mejor es también mejor adaptadas están porque incluso o sea tienen ahorita ya sus arreglos ya con trompetas que el original no tiene eh no sé cómo y luego aparte aún así aunque sea Luis Miguel ya ahorita como está pues aquí la imagen. Ajá. No sé si enterra la letra quedó muy bien. Ajá. No no es algo así como por decir un ejemplo la canción de háblame que la canción sí suena muy como. O sea la no sé si ubicaré. No me acuerdo. No me acuerdo. O sea siempre he sentido que es como tan tierna que creo que no va a quedar con con el tema de ser tierno pero. No te la crees de este Luis Miguel. Sí. No. Y pues creo que Isabel es algo con lo que queda muy 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 bien. Sí siento que es de las más icónicas de esa época de Luis Miguel en la que estaba transicionando. Transicionando se dice. Pues cambiando. Bueno que estaba haciendo esa transición de niño a adolescente y luego ya a un hombre busca una mujer pero sí es es un pinche rolón también. Así es. Pero sí mi número seis esta canción está curiosa. Esta canción no tiene versión de estudio. Esta canción aparece en el disco de vivo dos mil. Es la canción de I. Así se llama. Sí ya sabe. Esa canción yo creo que sigo insisto es de las mejores interpretaciones vocales que tiene Luis Miguel en toda su carrera. Bueno sí. Es lo que tienes es que a mí en mi caso casi no me gusta esa canción. O sea. Gente me van a odiar. Digo es que también esta es la opinión de Pedro dos mil veintiuno así que gente si ven algún video donde Pedro dos mil veintidós o en adelante dice algún comentario al contrario o invertir a lo que voy a decir. Entiendan que he cambiado de opinión pero. Wow imposible. Pero no no me nunca me ha gustado del todo y hasta puedo decir que me me no no me incomoda pero prefiero quitarla no me gusta la melodía. No te gusta. No me gusta. Ok. Sí. A mí en mi caso sí. Siempre la quito o sea. Es este tipo de voz que Luis Miguel tiene en ese concierto que es una voz creo que impostada se llama con mucho aire con un muchísima potencia o sea es de las veces que Luis Miguel tiene más. Es el pecho. Es una de las canciones que tiene más potencia o que yo he visto Luis Miguel hacer ese performance de esa manera tiene un feeling muy fuerte siento yo y si a mí a lo contrario del vivo yo creo que es de las junto con tú solo tú que luego la vamos a ver es de las canciones que yo más repito además de que está medio cortita siento yo que es una canción perfecta de mariachi porque si también la instrumental está increíble pero sí sobre todo es ese performance que yo sigo insistiendo es de las mejores que ha tenido Luis Miguel en toda su carrera pero sí entiendo que no te puede gustar porque también no es como que es una canción súper conocida también. No es que no es que no es tanto porque sea o no conocida en general no me no me gusta. Ajá. Y él me mola así pero es que de verdad no. Es como por ejemplo y gente igual me van a tachar de loco pero nunca me han cantado del todo por ejemplo la incondicional o sea me gusta pero nunca ha sido de. No. Verga. O sea en concierto cuando estás en concierto. Sí. Pues. Ni modo que digas. Pues no. O sea claro que vas a gritar y vas a decir sí güey yo soy incondicional. O sea claro que yo sabato o sea claro pero o sea no no sé o sea ya es ese tipo de cosas como que nunca te va a terminar de convencer al cien. Ajá. Es más eso. Y está muy curioso porque esta canción ya nunca la volvió a cantar o sea y no hay versión como dijo no hay versión de estudio de esta canción de Luis Miguel porque es una canción muy vieja también. Ok. Pero digo igual no es una mala canción solo solo a mí yo que soy un mamón no me gusta pero. Sí pinche mamón. Bueno en mi caso la número. Seis. Seis. Iba a decir cinco. La número seis por debajo de la mesa. Ok yo. Bueno. Si quieres mejor di algo poquito y ahorita volvemos a hablar de ella. Ok. En general es de las canciones para mí o sea aunque yo hablé de delirio en el podcast donde hablamos de las canciones más románticas de Luis Miguel. O sea aunque yo hablé como esa del o sea delirio de que la más cabrona y así. A no es para mí de las románticas quizás esta es mi favorita. Ok. Porque es. O sea es que creo que los arreglos es que los arreglos güey o sea cuando yo la escuché en vivo las dos veces cuando la fui a ver contigo y cuando fui antes de. Ajá. Las dos veces lloré güey. Sí. Es que el cómo suena el piano el cómo suenan los violines el coro o sea cuando empieza el coro y empieza la batería. Sí. Ah no sé. O sea yo la neta esa canción me hace llorar bien fácil. No sé y es una canción en realidad muy romántica pero además para mí. aunque yo ya dije que delirio es mejor en cuanto romanticismo y es más intensa. Ajá. Yo prefiero esta. Ok. No sé esta para mí es porque aparte esta pone en palabras más sencillas todavía eh lo que uno puede sentir porque delirio es es hasta como lo dije en aquel episodio. Es cierto. Hasta existencial un poquito como el el tema de que dando a entender a que pues puede morirse ¿no? Ajá. De una vez porque ya está muriendo de amor. Ok. Y en ese caso ya es un tema de güey es que si si tú supieras lo que tú me haces sentir. Ajá. Con esas solas frases güey la matas güey. Sí. A la morra la matas de amor o sea. Es algo que a mí me encanta. Ya me quitaste todo lo que iba a decir güey. Perdón. No mames. No mames. Me dije que hablaras poquito. Perdón. Me dije que hablaras poquito. Bueno. Qué chingas güey decidió. Perdón perdón perdón. No mames. Pues o sea igual lo que ibas a comentarlo. Pues sí pero bueno no sé si quieres que dé un spoiler. O es que este la tengo más arriba. Dilo en el caso. Bueno ya mire por debajo de la mesa es mi cantina. canción número tres. O sea. ¿Tres? Neta. A mí por debajo de la mesa también. Lo que dice Luis Miguel si tú supieras lo que tú me haces sentir. Si tú. Luis Miguel si tú supieras lo que tú me haces sentir con esa rola. O sea. Es. No a mí sí se me hace increíble también por lo mismo que dijiste. Toda la melodía te envuelve. Es una canción mágica. O sea sí la neta. Yo también es de las que más repito. Hubiera hablado más si este güey no se hubiera puesto a decir todo lo que también yo quería decir. Aunque. Aunque le dije que no hablara mucho porque yo le iba a decir después. Pero sí es una canción también del del maestro Armando Manzanero. O sea obviamente que que. Ah. Sí que o sea que mejor combinación tienes ahí. La letra hermosa de Manzanero. Con la interpretación de Luis Miguel. porque ha tenido chingos y chingos de versiones. Pero siento yo que nadie ha podido vencer esta versión de Luis Miguel. Igual en vivo. Si no han tenido la oportunidad de escucharlo. O sea sí. Es toda una experiencia completamente diferente. Esta canción es súper icónica súper dedicable y si ese ese feeling que sientes no no la no la replica cualquier canción. Igual en la tercera temporada hicieron un trabajo excelente en replicar el video y si. De las canciones. Ya hemos hablado de las canciones más icónicas. Siento que es de las canciones más perfectas de Luis Miguel. Aunque tal vez en la serie no lo hicieron tan bien con la instrumental. Habían ciertos detalles que tal vez en el episodio anterior no mencionamos. Sí. Pero igual está muy bien. O sea en general es una canción que está muy 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 bien. O sea digo por algo está en esos toques. Sí obviamente. Perdón pero. Es que es que me emociona perdón. Pues sí. Eh pues bueno igual tú. O sea ya dijiste la número seis. Sí. Seis es la canción I. Del vivo. Ok. Si quieres decir la cinco. Es que mi canción número cinco aquí también no voy a hablar mucho porque mi número cinco es tú solo tú. A ver pendejo. Bueno. Déjame te voy a voy a hablar todo el podcast aquí no te voy a dejar decir nada. No así el tú solo tú voy a nomás decir mencionar poquito si es una canción siento yo de las más completas que tiene Luis Miguel. Si hiciéramos un podcast hablando de digamos que críticamente o objetivamente de las mejores canciones de Luis Miguel. Tú solo tú estaría ahí. Aparte que fue de las canciones que él estuvo más involucrado completamente en toda la canción. Y sí definitivamente creo que de Luis Miguel no es mi rola favorita pero sin peos es la canción que yo más repito. Sé que tú la tienes más arriba por eso no quiero hablar mucho porque yo soy amable. Chiquito. Eh en mi caso la número cinco. Es quiero. 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 También pensé en ponerla pero no. No está. No está. No está. No está güey. Ah bueno está bien está bien está bien está bien. Esa canción creo que esa canción o sea si hablamos ya como en tema de género y como la sensación que puede dar una rola de Luis Miguel creo que la canción quiero puede llegar a ser una canción que hasta ni o sea tú la escuchas ahorita la versión tanto en vivo como la versión del disco tal cual. Y creo que es una canción que captura toda la esencia de la música negra. Ok. Es una canción que y ya sin la voz de Luis Miguel que de por sí la voz de Luis Miguel para como la interpreta. Eh sí lo hubiera cantado él pero en inglés o sea casi cualquier persona hubiera dicho güey es un negro que está cantando. Porque llega a graves de forma impresionante y agudos también de la misma manera. Sí. Sin tanto esfuerzo. O sea ese güey eh fue una pistola tan o sea y y en vivo ni se diga. Lo que te iba a decir a mí me gusta mucho más en esta versión en vivo en 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 estudio casi no no me gusta escucharla porque siento yo que la versión en vivo de Luis Miguel le aporta muchísimo más feeling muchísimo más en la melodía la interpretación o sea esta canción si está bien bien cabrona de cantar también. Así es y en general eso esas canciones que siento que cuando por ejemplo él era más joven eh cuando hacía no sé las canciones de soy como quiero ser o o sea cuando era más joven creo que lo que menos me gustaba y que ya lo he dicho varias veces digo sobre todo cuando hablamos de conciertos de Luis Miguel ya de eso no vamos a hablar de conciertos en general. Pero nunca me ha convencido eh al cien como suenan de que los coros de sus canciones de que las 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 coristas. Las coristas. Las coristas. Las coristas. O sea porque. Cómo decirlo como que Luis Miguel no necesitaba de que un grupo de coristas equis como se ven en los conciertos de un año de conciertos. O las coristas cantan feo. Cantan culero. Cantan culero. No perdón. Pero la la verdad hasta se siente como que algo ahí hasta como que chía es como güey cállate. No no sé. Como que Luis Miguel aprendió de eso porque ahora las coristas son increíbles. Güey perdón pero las coristas tanto desde no sé amarte es un placer y quizás un poquito antes obviamente como desde no desde el nada es igual. Las coristas suenan como hasta más gospel. Ajá. Ándale cierto. Más gospel más negro más o sea tienen tienen un aura más distinto y más poderoso y creo que es algo que aprendieron muy bien y se ve en la canción pues quiero y luego pues la interpretación del bajo la guitarra o sea todo eso ni se diga es increíble y creo que es algo que hasta me agüita como ya Luis Miguel no la ha vuelto a interpretar. Es cierto. Desde el cómplices tour pero pues la en general es una de mis canciones favoritas por lejos o sea es es imposible. Es cierto en dos mil ocho y dos mil diez por ahí la cantaba es cierto. Y por lejos pues esta canción pues es de las que mejor así de en mejor mood me pueden poner o sea me encanta esta canción. Sí la gente en lugar de hacer de que reacting to la incondicional deberían hacer reacting to quiero porque esa canción sí es de que para quedarte es shockeado que tan cabrón lo canta. Quiero vivo. Sí. De vivo dos mil pero bueno ahora sí tu número cuatro. Mi número cuatro esta canción es es súper especial para mí y también es eh creo que ya la he mencionado varias veces esta es la primera canción que yo escuché de Luis Miguel esta fue la primera rola que yo escuché de Luis Miguel y es hasta que me olvides ¿qué pasó? No es que estaba tratando de acordarme. Ah ok. No me equivoco. Sí es hasta que me olvides. Pese a que les decía alguna de no sé de mis romances o. No también pero sí esta rola el puro intro ya está engranado en mi memoria esa melodía que me transporta a cuando estaba niño también y ir descubriendo este tipo de canciones que yo no sabía que existían en ese momento. Sí. Fue mind blowing entonces aparte de hasta que me olvides es una canción que tiene muchísimo sentimiento o sea es de las canciones también siento yo que más icónicas como lo dije por la melodía con el puro inicio tú ya sabes qué canción es entonces siento para mí que esta canción sí ha sido como que parte de toda mi vida entonces no es mi favorita la verdad porque no la repito tanto como otras que vienen aquí. Aparte de que está en el Aries que es ya creo que ya es evidente de cuál es mi disco favorito siento yo que es una canción de las otras canciones perfectas que puede tener Luis Miguel. Mira solo decir una cosa hasta que me olvides si hiciéramos un top de no sé nuestra selección como canal y así de las mejores canciones de Luis Miguel estaría ahí esa canción pero para mí que esa canción me hace chigar y no me gusta chigar. Sí, sí, lo entiendo. Entonces lo omito por lo general. Y no se lo dedicó a su mamá. No, 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 no. No empiecen con mamá. No, 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 no. O sea, bueno, hasta esta, hasta esta de más. Voy a irme al mío para ya. Sí, pero antes, antes de terminar con. Aquí está bien, perdón. Sí, quiero decir, me, me gustó que le dieron un poquito más de como de importancia en la serie. Ah. Pero no la sobreexplotaron, no sé, yo, yo, yo pensaba que verga va a ser como culpable o no, que la van a repetir a cada rato y me va a terminar hartando, pero no, siento que tuvo su boom, pero no fue exagerado al, al nivel de que ya no la puedo escuchar. Para esta canción la sigo apreciando y yo creo que a menos de que Luis Miguel saque unas canciones hiper cabronas en los próximos años, yo creo que este sentimiento de cariño que le tengo a esta canción nunca se me va a quitar. Y sí, pero bueno, como te digo, en mi caso, pues yo prefiero no llorar. Es que yo soy muy chillón, yo sí soy muy chillón, así que bueno, en mi caso. Número cuatro. La número cuatro. Voy a ser muy, muy breve aquí. Esa niña. Es, esa canción. Era, era auto ninguna o esa niña. Sí, era, ajá. Era entre esas dos. No, esa niña, es una canción hermosa, se siente ochentera, pero envejeció excelente la letra, o sea. Es una canción muy noble diría yo también. Muy noble, muy tierna, no va con otras intenciones. Ajá. Bueno, la parte del o tú, o tú, o tú, puede, hay gente que he visto que se refiere como en plan de, como Luis Miguel dando esta noción de que pues ya sabes de lo mujeriego y la chingaquera. Ajá. Pero es más bien como esta noción de, como dando a entender, creo yo, porque pues la canción va más a esta tirada inocente, entonces esa parte va más como este rollo de, como de, o tú, o tú, o tú, o tú, como de que. Ajá. Probablemente voy a conocer a esa niña. Ajá. De que pronto voy a conocer a esa niña, como de que todavía no te conozco, pero tú, esa niña vas a ser mía. Ajá. Sí, es una canción muy linda, la verdad, es una canción de esas de que se la puedes dedicar a alguien desde que estás enamorado, o sea, no, 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 no ocupas de estar súper clavado acá. Sí. Y a lo mejor cuando escuches esa rola va a decir, ay, qué lindo, o sea, no va a decir de que, verga, qué intenso, me dedico delirio en la segunda cita. Ajá. No, es una canción que así se va, la puedes dedicar y va a decir, ay, qué lindo. No, 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 es una canción muy preciosa y aparte suena muy, o sea, da mucha energía, da mucha alegría. Ajá. O sea, de hecho, he visto que hay gente que ha hecho de que esto es como, eh, ¿cómo se dice? Anime, video, music, creo que es. Ajá. Queda perfecta. Así queda perfecta y es de que, güey, esa canción en general, 10 de 10, gente se la recomienda, si no la has escuchado y estás en este podcast, que es, de eso sería un poquito raro de entrada, pero escúchalo, o sea. Sí, es una canción completamente infravalorada. Sí, está muy infravalorada, más porque aparte, digo, en la última gira hasta eso sí la han dado, la han dado un poquito más de. Y no nos tocó escucharla. No. No, es que ha sido una canción un poco rara porque él ha cantado de que en 2018, 2015, 2013 o 12. Ajá. Y así, o sea, de que. Y esperamos que 2022. Y esperamos que 2022, así es, pero bueno. Sí. O sea, sí es una canción preciosa, no hace falta nada de explicación aquí. Ajá. Es mi número tres y. Otra vez para recapitular de las canciones que más repito, ese feeling mágico que tienes. Es mágico. Es mágico. Es mágico. Es. Es una canción que sí, de las más icónicas, de las más perfectas que tiene Luis Miguel. Así es. Tu número tres, ¿cuál sería? Mi número tres. Ya estamos hablando aquí de la medalla de bronce. Dame. Ah, ok, sí, está bien. Dame. Dame. Ya me lo esperaba. Ok. Dame. Dame. Ya lo explicamos en el. Fue hace uno o dos videos, ¿no? Hace dos videos. Le hicimos un video. Sí, le hicimos un video. Así de cabrón. Esa canción es de las más destacables de su disco. Es de las más destacables de la carrera de Luis Miguel. O sea, no solamente por el impacto que de por sí no es. Por desgracia no es una canción que tenga el impacto que realmente merece. Sí. Pero considero yo que es de las canciones pop más originales de él. Definitivamente es de las más, más originales. Creo que se arriesgó mucho. Ajá. Pero esa base hip hop con ese bajo, con esos arreglos en teclado, violines, trompetas, eh, la canción que me, que todavía me niego a aceptar que es sexual, gente, váyanse la chingada. Sí. ¿Cómo, cómo le pueden dar la razón a este idiota? O sea, no, 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 no. Pues la gente, la gente sabe. No, 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 no. La gente sabe lo que, lo que tiene razón. La, 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 la canción no es sexual, me niego, me niego a aceptar eso, digo, ya hablamos de esto, la canción no es sexual y punto, esto no está de discusión. Bueno. Está bien. La, la. ¿Cómo la ven, gente? La canción es, mira, la canción es hermosa, solo voy a decir eso. Eso sí. Pero sí, desde que, eh, no sé, es, es una canción que está increíble. Ajá. Y creo que en general, creo que si se han dado cuenta, me gusta mucho poner canciones que me pongan de buenas, o canciones que me, que me levanten el ánimo, entonces, eh, esta es otra, o sea, aunque la canción igual, es un tipo de letra que puede sonar muy hasta, o sea, la, la, la letra es como, pues, está, no, está en sensación como de, desesper, como desesperado de Luis Miguel. De ya querer amor. En el sentido romántico. Sí, sí, amor. Pero, creo que aún así, él, cómo suena la melodía, eh, da un buen levantón de ánimo que, en lo, en lo personal, desde la primera si escuché, lo aprecio, cabrón. Sí, de hecho, me dijiste que es con de las canciones con las que tú te volviste fan, ¿no? Cuando la escuchaste. Sí, de hecho, sí, lo, lo mencionamos también en el episodio pasado, no, hace dos videos. Si tú pones toda la discografía, así, de Luis Miguel, y pones las canciones, ya me destaca mucho por, por ser tan única, o sea, sí, mucha gente la criticó porque, ah, no es, no es Luis Miguel eso. Pues, Luis Miguel no tiene, o sea, tiene un estilo definido, pero puede inventar otras cosas, o sea, y no es que haya inventado el hilo negro, sí, simplemente fue una toma diferente del pop, del funk, al estilo de Luis Miguel. Y sí, por eso destaca un montón. Así es. Pero, pues, bueno, eh, creo que eso es todo lo que tengo que decir, o sea, es de mis favoritas, por lejos. En tu caso, ¿cuál es el número tres? Dos. Ah, dos, dos, dos. Pon atención, bro, por favor. Esta canción, esta canción, sí, la, la, es de las que mejor me ponen de humor, siempre que esta canción, no importa lo que esté pasando, cuando la pongo, yo me pongo de buena, así lo mencioné. Es con esta canción, yo empezaba todos mis días cuando iba a la universidad, mi número dos, suave. Esa canción tan, ese, ese feeling playero, tipo caribe, esa canción que te pone de buena, tan tropical. Siento yo que es de las que mejor representa todo esto, que es Luis Miguel, en cuanto a esta energía fresca que tiene. Es una de las canciones más frescas, podemos decir, de Luis Miguel. Igual es, es de las canciones de, que yo más repito, o sea, repito un chingo. Y afortunadamente con la serie tampoco me la arruinaron, porque sí hubo un tiempo que estaban pone, 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 suave. Pero sí, no, no, no pudieron arruinármela, porque sí es una de las canciones que a mí siempre me pone de buenas. Igual como dijiste, me da un levantón de ánimo. Igual otra, otra de las canciones más, más icónicas y más perfectas, diría yo, de Luis Miguel, por todo lo que representa su estilo y por todo lo que tiene que ver con este ritmo tropical, fresco, veraniego de playa. Y sí, esta canción es tan importante para mí que yo la ponía para empezar todos mis días en la universidad. Ahorita voy a decir algo. Ok. De esa canción. Voy a ir directo a la número dos. En mi caso, la número dos de mi lista es Oro de Ley. Ok, sí, me la esperaba. Ah, la tiene, la tiene. Ok, Oro de Ley. Ok. Esa canción es un himno. Es que creo que ni siquiera voy a explicar mucho, o sea, no voy a extender casi nada. Es un himno, es una canción que representa un chingo para Luis Miguel tanto en su vida, tanto en esta obra como Mi Rey que él siempre ha tenido. Es la canción Mi Rey. Es la canción Mi Rey, la interpretación de él es única, no, no existe mejor interpretación de esa canción que la de él, digo, es de él, es suya, la, la propios, o sea, es un himno, no hay nada más que decir, es un himno, en todo lo que representa la palabra, o sea, Oro de Ley es la canción de Luis Miguel. Sí, muchas, creo que. Digo, ya dije lo visto de Cuando Calienta el Sol, pero también con esa canción. Creo que mucha gente a lo mejor y conoce esa canción, pero no sabe que es de Luis Miguel, siento yo, como que sí, me ha pasado, me ha pasado eso, sí, entonces, igual es una de las más icónicas, probablemente, tal vez, el álbum más icónico que tiene Luis Miguel. Y sí, o sea, es, es, es un, es un himno a todo lo que la, los, mis reyes aspiran a hacer, o sea, esta canción es cool, esta canción es bailable, esta canción es movida, energética, o sea, es, es, es completísima esa canción, y como ya lo hemos mencionado también, es bastante ambigua también, incluso siento que le podemos dar un propio video. Del significado. Del significado, porque es una canción, o sea, de hecho, en la versión de prensa del veinte años, porque por si no saben, en los viniles antes, cuando se da una versión para radio o prensa, antes de cada canción, o entre cada canción, hay un extracto de Luis Miguel hablando. Ah, es cierto. Dando una descripción de, la siguiente canción que van a escuchar, se llama Oro de Ley, y él de hecho dice ahí de que es una canción que aunque es algo extra, abstracta, perdón, es una canción, muy divertida, muy desenfadada, y es quizás de las favoritas del disco, entonces, o sea, en general es una canción, no, es una gran, gran canción, o sea, es una gran canción, sí, no hay mucho que decir, pero bueno, eh, bueno, supongo que ahora sí ya estoy en las menciones sonoríficas, y ahora voy a hablar yo porque pues ya la mencionaste tú, tú ahorita, que ni caso, yo batallé un chingo y decidí mejor no ponerla porque la verdad iba a ser deshonesta de mi parte, suave. Ajá. Y también la canción de Soy Yo. Esas dos canciones. Ok. Es que me gusta mucho Soy Yo y es una canción preciosa, pero no podía meter, o sea, yo no sentía que para mí representara y que me gustara más eso por encima de estas canciones que ya mencioné antes. Ajá. Y ni se diga de suave, que suave igual, es como lo dije con Hasta que me olvides, es de esas canciones que, si definimos las mejores canciones de Luis Miguel en su carrera, esa tiene que estar hasta arriba. Sí. Cerca del, por lo menos en el top tres, top cinco, por ahí, no sé, como chingados, pero sí, de las mejores. Pero para mí no, o sea, para mí no, no es de mis favoritas, no es de mis, o sea, no, 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 no me, me encanta esa sensación playera, como dices, pero hay otras que creo que en mi caso me gustan más. Ajá. En ese sentido. Incluso otras que ni siquiera tampoco están en el top. Ok. Pero, pues, ya creo que ya es igual, un, una sensación, eh, que, que es muy, o sea, es muy complicado también definirlo porque también, y es lo que iba a decir también hace rato, esta canción me dio, a mí sí me lo arruinó la serie. Ok. O sea, sí fue como. Es entendible. O sea, sí fue como, digo, y ni siquiera la explotaron tanto como culpable o no. Sí, sí. O sea, no fue la gran cosa, pero no, como que tampoco se ayudó, pero pues bueno, ya, eso ya es, eh, parte de mi, mis gustos. Sí, pero pues bueno, ahora tú. Sí, otra, una, bueno, mi primer, una canción glorífica es Pupilas de Gato. ¿Pupilas de Gato? Pupilas de Gato. Hubo un tiempo que sí estaba enamorada de esa rola, sí, la neta, el, el ritmo me encanta, siento yo que es una canción bastante, que tiene un ritmo diferente a otras canciones. Sí, digo, es que el, un hombre busca la mujer, quienes lo hicieron y quienes estuvieron detrás, eh, fue, creo, creo que era Jeff Pócaro, que es de Toto. Sí. O sea, el baterista de Toto estuvo metidísimo ahí, luego habían varios, eh, es que si menciono nombres voy a estar mintiendo, pero igual, eh, hay, o sea, casi toda la producción era de músicos gringos, en realidad, y se siente, es una, es un álbum muy funk, en realidad, en muchos sentidos, eh, pero sí, o sea, en general, lo que es esa canción es muy, muy así, es muy diferente. Y es una canción que, ahí, es un poco de chiste local, ahí, entre nosotros, eso no lo tienen que saber ustedes, gente, pero sí. Otra, otra de dimensiones sonoríficas. No entre nosotros, pero sí. Ah, no, no, no. O quién sabe, no, no es cierto. Pero sí, otra de dimensiones sonoríficas, tenía que meter al cómplice, si tú te atreves, esa, esa barrola a mí me gusta mucho y creo que sí, incluso, me siento que hicieron muy bien en la serie, en poner una canción mínimo del cómplices, y si tú te atreves, siento yo que es la mejor de ese álbum. Pensé que iba a estar en el top, ahora que lo piensas. Ese sí me gusta mucho, pero no, no, estaría completamente mintiendo si lo pusiera en el top y dijera otras canciones. Ok. Es que conociéndote que tanto te gusta el cómplices, bueno, pero sí. ¿No vas a decir otra tú? Ah, no, son, 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 en mi caso son esas dos. Bueno, eso, por ejemplo, sí, esa niña, tío, como dije, es, era o tú ninguna, o esa niña, o sea, sí me. No. Esa canción también me gusta un chingo, y ayer, o sea, ayer, de la canción ya lo mencionamos, de las más tristes de Luis Miguel, pero no es como que voy a poner en repeat ayer, o sea, pues, obviamente no, no la voy a poner para de que. Pinche depresión. Bueno, huevo, voy a escuchar ayer cinco veces seguidas, no. Pinche depresión. Pero sí, el feeling que tiene esa canción es, es, es increíble, ¿no? Y sí, pero pues, supongo que tú hablas, ¿no? En ese caso mejor de tu canción favorita, o sea, para terminar. Pues, sí, porque ya hablamos de, ahorita ya hablé también de, de tu número uno, que ya sé cuál es, entonces, sí, esta canción me tomó un bastante tiempo el poder apreciarla de esta manera, la verdad, no es, no es de las que yo, en cuanto me hice fan de Luis Miguel, sí fue como de que, ah, esa canción es perfecta, pero sí, esta canción, esta canción es mía, esta canción es mía. Ya sé cuál. Esta canción es tú y yo. Tú y yo, sí, sí. Si ya vieron el, el top de canciones románticas, yo lo puse hasta arriba, esta canción es una canción mágica para mí, sí, siento que tiene este aura que te envuelve por completo, y sí, yo ya lo he dicho, si yo me llego a casar, esa canción va a estar en mi boda, güey, y si no, y si digamos que la novia o el novio no quiere que esté esa canción en mi boda, no hay boda, o sea, no, no hay boda, no, es, 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 esta canción no está a discusión, así de tanto me gusta, sí, esta canción, esta canción no la repito tanto como otras canciones. Le sí le da su respeto. Le doy el respeto que se merece, sí, de que, sí, de que voy a poner tú y yo, y la voy a disfrutar, y la voy a cantar con toda mi alma, porque sí, adoro esta canción, yo no podría decir así de que, ah, tengo una canción favorita en general, pero tú y yo sí estaría en la contienda de que, ah, si me tuvieras que dar a elegir una canción así que, y que es tu favorita de todos los tiempos, tal vez tú y yo estaría ahí. Algún día espero poder darle un significado más específico a esta rola, pero sí, tú y yo es mía, gente, lo siento, es mía esta rola ya, cuando Luis Miguel la hizo, atrás ahí en el disco decía, en dos mil veintitantos que Bruno se case, va a ser de él, así que, tú y yo para mí es de la, es mi favorita de Luis Miguel, y por un chingo así, o sea, está hasta arriba tú y yo, y luego están las otras así, o sea, nunca hubo discusión de, de que otra canción iba a estar en mi número uno. Ok, en mi caso, digo, yo, yo, es que no me acordaba, honestamente, en que, que esa era tu número uno, la mía, número, la, número uno. ¿No vas a decir nada de tuyo? Es que. No te gusta. O sea, es que sí me gusta, pero creo que me pasa lo mismo que con, te necesito. Ok. Me, 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 me genera tanta tristeza, como, como que me, se me hace tan emotiva que me pone triste, no sé. No mames. Es muy, es muy raro. No, es una canción triste. No, ya sé que es, yo sé que no es una canción triste, pero como que me, me pone tan sentimental, que me hace, me hace sentir triste al final, no sé, no sé cómo explicarlo. Estás bien pendejo. Pero, o sea, es que, no sé, es algo muy, muy personal, no me, hay canciones que me ponen muy así, ¿a ti no te pasa eso? Sí, pero no con tú y yo. Pues, bueno, a mí con tú y yo, si me pasa. Supongo. Pues sí, bro. Eh, en mi caso, no hay, o sea, creo que para algunas personas no, no es sorpresa de nada de esto. Uh-huh. Tú, solo tú. Sí, ya. O sea, yo sé que tal vez no es la canción más emblemática de Luis Miguel, definitivamente no es la canción que todo el mundo ubica o que pones en la peda. Güey, mi rueda, no mames. No mames. No mames, solo tú. Guau, o sea, no, no, no es esa canción, definitivamente, no, no es, ahora te puedes marchar, no es, será que no me amas, que de hecho no la mencionamos tampoco, podría, de hecho, podría ser también una mención honorífica, pero tampoco. No, no me gusta tanto. Solo porque es de los Jackson. Ajá. Pero tampoco me encanta, así como para ponerla en el top, pero, o sea, eso, no, no es de las canciones más emblemáticas, pero es una gran, o sea, deja tú, ya, ya lo he dicho mucho, es un, de, más allá de que es una gran canción, creo que es, en mi opinión, en mi opinión, la canción, o sea, yo, yo, ahorita que mencionaba que de Oro de Ley como la canción mi rey por excelencia y la chingada, pero creo que esa canción es la más, o de las más complejas de Luis Miguel. Ok. En cuanto como están hechas, el como suenan, el, o sea, la interpretación. No mames. Luis Miguel no ha vuelto a interpretarla de la forma original porque definitivamente el güey no puede. No puede. No puede, o sea, así de, así de complicada está esa puta canción, o sea, no es una canción que tú digas, ah, sí, tú, solo tú la voy a cantar en un concurso, güey. Ajá. O sea, o, 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 o no la cantas, o quedas en ridículo, no hay, no hay, no hay otra opción, porque es una canción muy difícil, o claramente hay gente que tiene un don muy cabrón y no, tampoco es imposible, pero es una canción demasiado, demasiado difícil. Sí. Y es un muy buen guiño que dieron en la segunda temporada cuando Luis Miguel quiere volver a cantar y que le dice a su representante, ¿estás seguro que quieres volver con una canción tan complicada? Sí. Y Luis Miguel, sí, 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 tú, solo tú, y nosotros nos quedamos de que, ah, le saben. Sí, le saben estos güeyes, pero, o sea, y es lo mismo, o sea, y cuando me ha tocado verla en vivo, güey, digo, ya vamos a hablar de cuando fue el concierto aquí en Hermosillo, pero cuando fue en vivo, eh, yo me paré y, o sea, porque la gente estaba aparte, sentada, yo estaba en las gradas, así, o sea, yo, yo me paré y me fui a bailar a otro lado porque es, es para mí, mi canción, o sea, es una canción que es, o sea, es una canción que se podría considerar entre muchas comidas románticas, o sea, porque tiene sus connotaciones. Sí. Sotiles, sexuales, pues, es también, pues, cosas de amor que menciona y así, pero no es una canción que tú digas lo que saca es la letra, no, lo que saca definitivamente es el sonido, el cómo se siente. El feeling. O sea, solo busquen de que él, no sé, por ejemplo, de que cover en piano de esa canción, hay una que dura en especial como un minuto veintialgo, creo, eh, se escuchan las trompetas y el piano, nada más escuchen eso, y se va a escuchar mágico, solo escuchen eso, es más, lo voy a poner aquí en la descripción, esto no se me puede olvidar, lo voy a poner aquí en la descripción, o voy a ponerlo aquí igual para que la gente lo ubique, solo con escuchar eso se escucha mágico, y así es la canción, la canción se escucha mágica, y creo que para mí, en, a, no sé, a mi percepción auditiva, no hay canción de Luis Miguel que se escuche mejor, ni, ni en, trom, en el sentido de cómo escuchan las trompetas, ni la batería, ni el bajo, es una canción funk, te hace bailar, te levanta el ánimo, la canción es increíble, se te, es pegadiza, está, para mí es la canción perfecta de Luis Miguel, para mí, para mí. Sí, yo también dije, esa canción no es mi favorita, pero es la canción que yo más repito, o sea, es, es súper repetible, la neta. Así es. Y como lo, creo que ya lo mencionamos, que fue de las primeras que Luis Miguel estuvo completamente envuelto, ¿no? Que, creo que él escribió, ¿no? Esta canción. Sí, de hecho, eso, eso también es lo que me gusta mucho, o sea, porque cuando me empezaba a usar Luis Miguel, mucha gente decía, no, es que Luis Miguel, no, 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 o sea. No compone esas canciones. No compone esas canciones, y luego me puse a investigar y resulta que sí componía, pues, una que otra, o sea, de que, ¿cómo eso sigue acá a mi lado? No estoy seguro si también trabajó en Quiero. Ok. No estoy seguro, o sea, Amarte es un placer, fue, de hecho, Amarte es un placer fue el primer álbum donde trabajó más como compositor. Ajá. Aunque ya vemos que tal vez no es como su fuerte, No. Definitivamente necesita de Armando Manzanero y así, pero ya una vez que busqué la canción y así de que tú, solo tú, porque pues vi que fue la primer canción bien, bien la que trabajó por completo. Ajá. Y que también al parecer compuso la melodía, trató de trabajar en la melodía, y es una canción que al menos para mí suena maravillosa, es maravillosa, o sea, y cuando no había conciertos donde la mayoría son mariachi, que por ejemplo en palengues y así, se ha sabido que él a huevo la ha querido poner. Porque es de sus favoritas, son así. Se ha sabido que tú, solo tú, es de las favoritas de Luis Miguel, porque todavía hasta la última gira la seguía tocando, y es de las primeras que, es la segunda canción que toca. Es la segunda. Es la segunda canción que toca. Si te vas, luego tú, solo tú. Ajá. Pero sí, es un pinche rolón, esa canción creo que le puede gustar a la gente, incluso que no le gusta a Luis Miguel. No, de hecho, y, o sea, y es una canción que aparte, digo, ya, explayándonos todavía más, pero, hasta se siente playera, sin intención de serla, pero, si tú la escuchas en la playera. A mí, a mí no se me figura playera, pero. Es que las trompetas, o sea, sí, digo, si la escuchas, ya estando también ahí, es diferente, pero, eh, es, o sea, el cómo se, el, cómo suenan las trompetas, el cómo suenan las vocales al, en, en el coro del tú, solo tú, todo eso suena muy como, pues, como lo decía hace rato, como muy relacional a la música negra, como muy gospel, y eso le da como un poder extra todavía. Sí. Digo, La Marta es un placer, tiene mucho este pedo de la música negra, que, tal vez no es muy explícito, pero, quienes sabemos de música, se nota, entonces, no sé, es algo que, al menos, a mí me encanta, en realidad, pero, pues, ya. Sí, pero, sí, esta canción creo que sí es de las que más coincidimos tú y yo, que es una pinche obra maestra. Es una obra maestra, esa, mames. Pero, sí, creo que con eso de que dije, de que, esta canción le puede gustar hasta a los que no les gusta a Luis Miguel, y así, ya, con eso puedes tener, sí, la neta, sí, pinche rolón estos, estos, la neta, qué buen gusto tenemos. Así es. No, no salgan con sus mamadas de culpable o no. O, no sé, será que no me amas. No, mentira, esa es una buena canción. Esa chile, man. No sé si es una buena canción. O la incondicional. Ajá. O la bikina. O la bikina. No, la bikina sí es una buena canción, pero ni de pedo es la mejor de las de mariachi. O sea, no sé, es, yo sí creo que esté un poquito sobrevalorada, un poquito. Es que es de aparte que es muy icónica en general de la música mexicana. Sí. Entonces, sí. Tienes a Luis Miguel, uno, uno de los más grandes de la música mexicana, que estaba pensando, bueno, ya ahorita para cerrar también con esto, que, que ya no está Vicente Fernández, ya se nos, se nos fue Vicente Fernández. Entonces, ¿será Luis Miguel el último grande mexicano que sí, que queda allá vivo? Porque ¿quién más está a su nivel? Pues, él y Alejandro Fernández. Ajá. Y Cristian Castro. Ajá. Esos tres, se puede decir que son los. Y entre esos tres, como que Luis Miguel está. No, Luis Miguel obviamente está. Pero, de todas formas, o sea. Yo no, yo, lo siento, yo no pongo el potrillo y a Cristian Castro al nivel de Luis Miguel. No, no están al mismo nivel, pero son los últimos grandes. No, no, no concurro. Sí, sí, pero yo, güey, vocalmente sí son muy buenos. No concurro. Y sí tienen muy buenas canciones. Pero no están. No, 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 no están al mismo nivel, yo no digo que sean al mismo nivel, pero definitivamente no podemos hacer como que, ah, es de la generación de, no sé, moderato. Sí, pues sí, pero sí, cuando, no sé. Mira Luis Miguel, cuando se juntaba a comer así, en el, en el, en el cielo allá, o con Belzebuf, no sé dónde estén todos, cuando ustedes, cuando esté comiendo, ahí, sopita de, de nubes así, Vicente Fernández, José José, José Juan Gabriel, ahí va a estar Luis Miguel, el potrillo y Cristian Castro, van a estar allá, o sea, allá no lo van a dejar entrar porque no, no están con los niños grandes. Van a estar con un velano. Va a estar. No mames. O sea, y obviamente no es crítica, pero pues, yo obviamente a eso me refiero, no están al mismo nivel, pero querramos o no, es que también, o sea, pues, es que haciendo Luis Miguel es como, pues sí, o sea, no, no podemos ponerlos al mismo nivel, pero tampoco los puedes separar tanto. No, yo sí puedo. Pero pues bueno. Pero sí, me gustó mucho este, este ya tenía. Me gustó mucho, sí. Teníamos, pues también y literalmente desde que empezamos el podcast a uno de los videos que fue como los originarios de esta idea, de este proyecto que ya tiene un año. Ajá. Ajá. Y de hecho, aparte de este episodio lo teníamos muy contenido porque había gente que desde que empezamos a compartir en grupos de Facebook de que, ah, vamos a hacer un podcast, sí, luego, luego la gente, ah, ya hablen de sus contenidos favoritos. Y nosotros por nuestros huevos fue de, hay que meter temas así aparte y así, nada más para ver qué tanto podemos meter. Cómo le hacemos para meter un año de contenido acá. Ajá. Cómo le hacemos para no ser tan obvios o tan poco creativos y pues, vean, un año. Ah, un año. Un año después. Mira tú, güey, tú, ¿qué? Que en el primer video pusiste tan de la mierda, aquí seguimos. Así es, aquí vamos a seguir porque en general es algo que nos gusta mucho hacer, entonces, pues, pues, igual, como siempre, gente, para los que les gusta este contenido. Muchas gracias. Muchas gracias por todo en general, eh, vamos a estar como siempre leyendo los comentarios, eh, igual, seguimos viendo las sugerencias sobre qué es lo que quieren leer. Sí, pongan ustedes ahí, ¿cuál es su top favorito? Si quieren poner las diez, pongan las diez, las vamos a leer de todas formas. Sí, todas las vamos a leer. Manden sus felicitaciones porque es mi cumpleaños también. Así es. Veinticuatro añotes ya. Veinticuatro. ¿Y qué hacía Luis Mías? Veinticuatro llenando estadios. Llenando estadios. Muy bien. Muy bien, muy bien. Bueno, sí. Ya sí. Bueno, ya me voy a llorar. Sí. No te preocupes, estamos igual, así que, pero, pues, bueno, eh, gente, como siempre, eh, comenten, compartan con la gente con la que crean que les gusta este contenido, vamos a estar aquí, pues, el tiempo que realmente sea viable estar aquí porque también, o sea, quién sabe, eh, qué tanto podamos hablar de Luis Miguel, esperemos que mucho porque en realidad es algo que nos gusta mucho hacer, así que. Si no, nos vamos a inventar algo que decir también. Así es. Pero, pues, bueno, no sé si tengas algo más que añadir o. Pues, aparte de gracias, yo creo porque. Gracias. Sería todo. Muchas gracias, gente. Nos vemos. Yo soy Bruno. Yo soy Pedro. Y están viendo El Club del Sol. Bye. Bye. ¡Suscríbete!